Realizando medidas judiciales en el marco de la causa donde perdió la vida la señora Domine. Son tres las personas detenidas, están siendo investigadas y se está viendo cuál fue su participación real en este hecho. Se hizo presente un ciudadano que tiene pedido de captura por esta causa, Brian Leguizamón, que lo hizo con su abogado poniéndose a disposición de la justicia. En estos momentos le estamos haciendo las comunicaciones correspondientes a la unidad fiscal de homicidios número 2, a cargo del doctor Sale, disponiendo el fiscal que a posterior se le recibirá las declaraciones correspondientes. Es mayor de edad y tendría antecedentes penales el segundo de los detenidos por la causa de la señora Domine, que es un taxista mayor de edad, el cual fue detenido en la vía pública por persona de la división de homicidios con la colaboración de todas las unidades especiales con la cual cuenta la policía de Tucumán, se lo trasladó a la división de homicidios, donde se procedió a la requisa en presencia de dos testigos, encontrándose dentro de sus pertenencias una cantidad de 32.000 pesos, que hasta el momento no pudo justificar la procedencia de esta persona. Quedaron estos elementos secuestrados a disposición de la fiscalía. La policía se encuentra trabajando en procura de establecer quiénes son las otras personas que habrían participado y la policía no va a descansar hasta que sepamos quién es la última persona que tuvo participación en este lamentable hecho donde perdió la vida la señora Domine.